Hola, nuevamente en algo fácil, para que usted haga fácil, banalidades recicladas, una bandeja antigua, que la compré barata, estaba de este tono así, como gastado, era más bien plateado, no estaba sellada, o sea que no era costosa, y bueno, estaba repujada de un lado, estaba trabajada de un lado y del otro vemos unas lindas patitas como garras, que se usaban hace unos 60 años atrás, bueno, la compré por poco dinero, y lo que hice fue, adivinen, dorarla, me encanta usar el spray dorado, a veces cuando no está bien lisa la superficie, se descascara, entonces sería bueno un poquito pulirla con una esponjita, yo a veces no tengo esa paciencia, entonces simplemente doro, doro y doro, y luego tengo que repasar, también hay que ver que se le pone encima, bueno, así vemos nuevamente como estaba, y para notar la diferencia, en poco, breve, allí está, del lado que se ve, obviamente que no tiene las patitas, y luego estas uvas que conseguí en una feria, que son para mí antiguas, años 40, 50, 60, 70, se usaban de plástico, de otros materiales, así previo a que hubiera plástico, y luego otras frutillas, manzanitas, que también adornaron los árboles navideños de los años 80, 90, entonces más o menos quedó prolijo, espero que les haya gustado y es fácil.